Ay Dios mío, es una historia triste la que les voy a contar La de un viejo millonario que se iba al más allá Es una historia triste la que les voy a contar La de un viejo millonario que se iba al más allá Él se estaba muriendo y en su último deseo Llamó a todos sus hijos del más lindo al más feo Él se estaba muriendo y en su último deseo Llamó a todos sus hijos del más lindo al más feo Ese viejo tenía mucho pero mucho dinero Y quería repartir la herencia en los 16 hijos que tenía Era un caso extraño porque el viejo casi muerto Él quería un beso en cada parte de su cuerpo Era un caso extraño porque el viejo casi muerto Él quería un beso en cada parte de su cuerpo Los hijos muy atentos al leer el testamento Todos muy contentos por lo que dejaba el viejo Emiliano, ¿estás ahí? Sí, papá, aquí estoy Dame un beso en la mano Ada, ¿estás ahí? Sí, 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 sí Dame un beso en la quijada María, ¿estás ahí? Sí, Padre, aquí estoy Dame un beso en la mejla Alfonso, ¿estás ahí? Sí, Pa, aquí estoy Dame un beso en los ojos Beatriz, ¿estás ahí? Sí, Papi, Chulo Dame un beso en la nariz Vanessa, ¿estás ahí? Dame un beso en la cabeza Esmeralda, ¿estás ahí? Sí, pero no te mueras Dame un beso en la espalda Virulo, Virulo No te vayas, mi hijo No es donde tú piensas Regresa Ay, Dios mío Me salió el primer hijo rebelde Era un caso extraño Porque el viejo casi muerto Él quería un beso En cada parte de su cuerpo Era un caso extraño Porque el viejo casi muerto Él quería un beso En cada parte de su cuerpo Los hijos muy atentos Al leer el testamento Todos muy contentos Por lo que dejaba el viejo Los hijos muy atentos Al leer el testamento Todos muy contentos Por lo que dejaba el viejo Inés, ¿estás ahí? Sí, padre mío Dame un beso en los pies Lorena, ¿estás ahí? ¿Sabes que sí, pa? Dame un beso en la pierna Chente, ¿estás ahí? Sí, mi hija, papá Dame un beso en la frente Lencho, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy Dame un beso en el pecho Teresa, ¿estás ahí? Sí, papá Dame un beso en la oreja Erazo, ¿estás ahí? Sí, papá Dame un beso en el brazo Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, sí, papá Dame un beso en el ombligo Simona, ¿estás ahí? Simona, ¿por qué corre? Simona, vuelve Ay, Dios mío Qué pena Qué pena Los hijos rebeldes Pirulo y Simona No Bueno, los catorce que se quedaron A bailar levanta polvo, mijos Con José Lora ¡Suscríbete al canal!